Lo que falta que imiten a este hombre, el nudista de la plaza del congreso. No tienes idea. Está desnudo. Vamos, indientes, Fátima Flores. Parece una gárgola. Parece, vieron las gárgolas en los edificios, en las construcciones. Prefiero esta protesta pacífica, no quiero volver. Muy gandí, muy gandí. Me parece un poco más digno. Pero este hombre está completamente en bolainas, chicos. Llegó duro, como un cabrón. Está manifestando de esa manera, está dormido. Y la dureza. Preguntémosle si no quiere el armate de infierno. Total, entra cualquiera. ¡Eh! Sí, pero vos no entras. No lo sigas. Pará. No entra cualquiera porque tenés que tener un QR para poder entrar. Pará. Un segundo, ¿este dron es exclusivo de la tarde? Ponele, es exclusivo de América en este momento, es nuestro. Sí. No puedo creer. Es la imagen que está captando de este señor, completamente en bolainas. La foto del día. Es el primo del polaco. Se lo ve de lo más tranquilo y relajado. Poniendo en riesgo su vida. Poniendo en riesgo su vida. Es el uno que es una de las luas. Entrasando. PlayStation. La foto del día. Presente a la producción�. La foto del día. Presente a la producción de la música. Gracias por ver el video.